La utopía de una nación convertida en el imaginario visual de un artista. Necesidad de catarsis de la nación, ¿no? De ese desmadre, de esa lucha, surge una ecuación limpia que son los dos niños, ¿no? Soy pintor. TOC TV Latinoamérica, La Nación Interior, estrenó domingo 16 de noviembre a las 9 de la noche. Señal Colombia, todo lo que somos. ¡Gracias!